En el escenario vos vivís, cuando estás tocando estás vivo y estás comunicándote directamente con la gente Yo nunca fui de andar con el disco abajo del brazo pidiendo por favor que lo pasen, no si es bueno lo van a pasar y si no es bueno no lo van a pasar Una guitarra llora su dolor, me escabulla entre el gendio masticando mi rendición